¿Qué datos tenemos, Daniel, de este percance? Pues tenemos que es un choque con la robotante, que viene siendo la retenida del puesto de la comisión, el cual es un carrito Ford, de la marca Ford, primero flanco, con placa de circulación ZHN 6435, el cual es abandonado por su conductor, desconociendo generales del mismo. ¿Cómo se les hace el reporte a ustedes? Pues nos reportan por parte del 066 un hecho con objeto fijo, trasladándonos aquí al lugar del mismo y efectivamente encontrando únicamente el vehículo, desconociendo quién sea el conductor. ¿Con este anuncio? ¿Qué es lo que se ha hecho? Lo bueno es que, pues, digo, dentro de lo que cabe, pues no hay más que daños en la retenida del poste de la comisión, porque pega en la retenida y se alcanza a topar en el poste que ustedes ven, metálico de la tienda de Waldox. Eso es lo que hay, mi chico. 40 metros de derrape. Así es. Aquí es. Yo voy a ver. Mira, esto tiene unos pelotes. Se van con... Gracias por ver el video.